En tragedia terminó la reacción oportuna de un policía en Medellín que trató de evitar un hurto. El uniformado murió al recibir varios impactos de bala. Él era Mario Andrés Vallejo Peláez, de 38 años de edad, padre de un adolescente de 13 años y policía desde hace 17 años. Vallejo junto a otro uniformado patrullaba en las calles del sector La Colinita del barrio Guayabal de Medellín cuando se percataron del hurto del que estaba siendo víctima una mujer que esperaba su transporte en un paradero de buses. En ese momento, según las autoridades, los delincuentes emprendieron la huida al ver a los uniformados. Van en su persecución, uno en motocicleta y el otro a pie, con el desafortunado hecho que aprovecha que nuestro hombre está solo en la motocicleta, sin poder reaccionar, se esconde detrás de un vehículo y sale al paso del policía asesinándolo vilmente. De inmediato, los otros uniformados trataron de salvarle la vida, pero no fue posible. Las autoridades iniciaron una exhaustiva investigación. El vil homicida se ha estado escondiendo en diferentes sitios. Hemos hecho operaciones de registro, de control, trasladando, identificando o conduciendo algunas personas con unas características que la ciudadanía nos ha indicado. Una recompensa hasta de 100 millones de pesos, por quien nos dé información en referencia a este hecho que enluta a Colombia, a la institución, que es la Policía Nacional. Según las autoridades, el presunto responsable pertenecería a la estructura delincuencial La Raya, quien tiene como cabecilla a Wilson de Jesús Ríos, alias Monopepe, quien se fugó desde el pasado 19 de diciembre y por quien se ofrece una recompensa de 21 millones de pesos. Y esta asonada contra varios policías se dio en el municipio de Bello. Algunos habitantes del sector de Machado impedían la captura de un ciudadano por tráfico de estupefacientes. Tres uniformados resultaron lesionados.